El Arca de la Alianza Antigua Ciudad de Jerusalén La Puerta de los Leones La Cueva de Sedequías o Canteras de Salomón Torre de David, Período del Segundo Templo El Domo de la Roca o Mezquita de Omar Muro Occidental, Período del Segundo Templo Jardín de Getsemaní Al observar un mapa antiguo de Jerusalén podemos ver la Iglesia del Santo Sepulcro situada bien adentro de las murallas de la ciudad Este es el sitio tradicional católico ortodoxo griego de la crucifixión y el hierro de Jesús El sitio para la Iglesia fue elegido en el siglo IV por el emperador romano Constantino autoproclamado psíquico por Helena, su madre quien se sintió atraído por el lugar debido a que el Templo de Venus estuvo ahí Al entrar en el edificio podemos ver un mural de la crucifixión y entierro de Cristo Al entrar en la rotonda podemos mirar hacia arriba para ver la cúpula con los rayos del sol en el techo Luego nos desplazamos hacia abajo para ver la tumba Nos preguntamos ¿Es esta la ubicación correcta de la crucifixión de Jesús y el entierro? ¿Este sitio coincide con el relato bíblico? A medida que caminamos hacia la salida vemos la adoración de la piedra de la unción donde algunos piensan que el cuerpo de Jesús fue preparado para el entierro Desde la iglesia nos dirigimos en dirección norte hacia la puerta de Damasco Estamos viajando a través de un bazar musulmán y es viernes así que los musulmanes están fluyendo a la ciudad para la adoración Nuestro destino es un lugar alternativo para el sitio de la crucifixión de Jesús uno que está fuera de la ciudad Juan capítulo 19-20 dice Porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad Esto nos dice que Él fue ejecutado fuera de las murallas de la ciudad Nos acercamos a la puerta de Damasco en el lado norte de la ciudad Es la más bella de las once puertas de Jerusalén Estos muros se construyeron en el siglo XVI por el turco otomano Suleiman I Este mapa indica que las paredes actuales siguen la línea de las antiguas murallas de la época de Jesús Continuando nuestro camino por la puerta grande Seguimos encontrando adoradores entrando en la ciudad Podemos ver la estructura ornamentada de las paredes Y al mirar hacia abajo aún hoy en día puede verse la base de las paredes hechas a partir del 31 después de Cristo Desde allí nos dirigiremos al noreste a una corta distancia a la zona identificada como Gruta de Jeremías Es ahí donde podemos ver el lugar de la calavera que fue descubierto a finales del siglo XIX Estamos caminando solo una corta distancia al norte a lo largo de la calle Nablus Gracias por ver el video Gracias por ver el video A continuación, vamos al este sobre Conrad Sheik y nos dirigimos al territorio de la tumba del jardín. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Golgotha, y allí le crucificaron, Juan 19-17. Figuiendo nuestro camino hacia el jardín, llegamos a una plataforma de observación con vista al lugar de la calavera. Podemos ver las dos cuencas de los ojos y la nariz. Un perfil lateral del cráneo claramente nos muestra un definido puente de la nariz. Regresamos a la zona del jardín. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Juan 19-41. Hay evidencia de que esta área había sido un jardín en la época de Jesús. Aquí vemos este lagar antiguo, que es el tercero más grande en la zona de Jerusalén. Sin lugar a dudas, debe haber estado un viñedo en esta área. Otro elemento que indica que esta área era un jardín en los tiempos bíblicos es esta antigua cisterna de la época pre-cristiana, capaz de contener 250,000 galones de agua. La profundidad de la cisterna es de 31 pies, su ancho de 29 pies y su longitud es de 65 pies. Podemos tener una perspectiva del tamaño en esta foto tomada dentro de la cisterna. Ahora, finalmente continuamos nuestro camino hacia la tumba del jardín, donde muchos invitados han llegado a este lugar especial. La tumba fue descubierta en 1867, después fue hecha una extensa investigación en 1883 por el general Charles Gordon, que la asoció con el lugar de la calavera y el área de la crucifixión de Jesús. Se nos dice en la Biblia que José de Arimatea era un hombre rico y por lo tanto podemos esperar que la tumba que había construido sería muy extravagante y grande. Hay varias cruces antiguas asociadas con la tumba. La cruz más grande está a la derecha de la tumba y fue cortada de la escarpa. A la izquierda de la entrada de la tumba hay una sencilla cruz de anclaje. Otra característica interesante es esta depresión que ha sido excavada en la base de la roca por los primeros cristianos para sentarse en la saliente de piedra y practicar la humildad del servicio o lavado de pies. Una piedra grande habría sido rodada en este rastro y habría tapado la entrada de la tumba. Y lo puso en un sepulcro que estaba acabado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra. A la izquierda de la entrada de la tumba está el final de un eje de hierro roto que fue introducido en la escarpa por guardias romanos para evitar que la piedra fuera rodada hacia atrás y abrir la tumba. En la mañana de resurrección un poderoso ángel celestial fácilmente rompió esta barra de hierro y removió la piedra de nuevo abriendo la tumba. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande, Marcos 16.4. Midiendo la distancia entre la barra de hierro y el saliente de piedra a la derecha, la distancia es de 13 pies. Este sería el tamaño de la extremadamente grande rueda de piedra. Al entrar en la tumba, la primera cámara a la izquierda es el lugar de los lamentos. Al mirar a la derecha podemos ver una cripta que ha sido usada. La zona de los pies fue cortada alargando el espacio para el entierro. Aquí es donde el Hijo de Dios descansó después de haber vivido una vida desinteresada y sin pecado para nosotros. A la derecha hay una cripta sin usar. Entonces miramos de nuevo sobre la cripta usada donde los ángeles se sentaron en los extremos después de que Cristo había resucitado. Jesús ha resucitado. Él es nuestro sustituto y redentor. Alabado sea el Señor. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Juan 19.41 Así que esto es lo que tenemos. El Golgotha, el lugar de la calavera a nuestra derecha, y la tumba del jardín a la izquierda. Y en medio tenemos el lugar de la crucifixión de Cristo. Jerusalén fue construido en el monte Moriah, descrito aquí en azul. Aquí es donde Dios pidió a Abraham que sacrificara a Isaac dos mil años antes de Cristo. Dios, en cambio, ofreció a su propio hijo para ser sacrificado en esta misma montaña. El área marcada en verde es la porción norte de la montaña y la zona más alta de Moriah, donde se encuentra el Golgotha. Esta área es de especial interés. La escarpa de piedra caliza que se muestra aquí tiene en la piedra los cortes romanos que se acostumbraban durante las crucifixiones. A la izquierda hay una ranura horizontal que según la norma del ejército romano habría sido exhibida. El gran recorte es donde habría sido colocado el letrero Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Tiene la parte superior en arco y una plataforma plana. Nuestro equipo de Art Discovery International halló récordes similares en Israel, en cesárea de Filipo. Tenían la parte superior curva y una plataforma plana donde los letreros o objetos fueron colocados. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27, 51. Una fisura grande o grieta en el acantilado se inicia en la parte superior de la escarpa y luego se extiende por la cara de la roca. Hoy en día la fisura se ha rellenado. Conecta con los recortes donde los letreros fueron colocados. A continuación presentamos el material más importante del mundo, el descubrimiento del Arca de la Alianza y las pruebas que contiene. Si bien las fotografías de este hallazgo no se mostrarán hoy, sí tenemos el testimonio fiel de Ron Wyatt, cuya credibilidad se estableció a través de otros descubrimientos que ya hemos visto hasta ahora. El Señor usó al Señor Wyatt para encontrar los otros descubrimientos, por lo que podemos confiar en su testimonio con respecto a este. El más importante hallazgo en el tiempo señalado por Dios, todos vamos a ver este increíble descubrimiento. Este es Ron Wyatt y el Arca de la Alianza. Yo había tenido una experiencia poco común. El Señor me había ayudado a encontrar los restos del Arca de Noé. Él me ayudó a encontrar los restos de las partes de los carros de Egipto y las piezas de Acaba y los utensilios de la gente en el Mar Rojo, en el Golfo de Acaba. Y yo había ido a Oriente Medio con mis hijos y nos habíamos entrenado en buceo, buceo con escafandra e íbamos a conseguir algunas de las partes de los carros. En mi descuido, el sol me quemó hasta el punto que mis piernas y mis pies se hincharon y todo esto. Y no pude usar mi equipo de buceo. Yo estaba en Jerusalén cojeando y sintiéndome muy, muy adolorido, esperando que llegara la fecha de mi económico boleto de avión para que pudiéramos volar a casa. No teníamos el dinero para cambiar el boleto. Y durante este tiempo, yo estaba cojeando un poco alrededor de la ciudad. Un día conocí al arqueólogo que estaba a cargo de la zona de Jerusalén allí. Y no tengo idea de por qué debería estar hablando conmigo. Yo no lucía muy presentable y nos estábamos quedando a dormir vestidos en un albergue juvenil. Y estoy seguro de que no olía muy bien. Tal vez tuve la suerte de que él se encontraba contra el viento o algo así. Nos enfrascamos en una conversación y le conté lo del arca de Noé y le expliqué cómo se construyeron las pirámides y eso pareció llamar su atención. Así que dijo, he estado haciendo algo de investigación a lo largo de este acantilado aquí. ¿Te importa venir conmigo y darle una mirada y ver qué te parece? Así que me encontré caminando y estas eran ruinas romanas y restos. Y de pronto mi mano izquierda señaló un mugriento agujero en la roca donde había basura, dos gatos muertos, digamos, cosas desagradables. Y mi boca dijo, esa es la gruta de Jeremías y el arca de la alianza está ahí. Este hombre dijo, eso es maravilloso. Dijo, le dejaremos excavar ahí y le proporcionaremos un lugar para quedarse. Su comida, su lavandería. Puedo entender por qué dijo lavandería. Pero yo no podía entender a una persona judía siendo tan generosa. Eso no es su naturaleza. Me quedé de piedra porque yo no había estado pensando en el arca de la alianza en lo absoluto. Ya sabe, estaba preguntándome por qué no habíamos sido capaces de obtener algunas ruedas de los carros. Saben, lloro por todo. Lo hice en ese entonces también. Yo sabía que tenía que estar ahí, pero para lo que yo pensaba que tenía que estar ahí, no era para lo que tenía que estar ahí. De todos modos, la fecha de nuestro boleto de avión finalmente llegó y fue la mañana siguiente. después que tuvimos esta conversación o después que tuve la conversación con este hombre. Así que le dije, eso está muy bien, regresaré y haré eso. Ahora tenía que ir a casa y hacer algunos preparativos. Así que me fui a casa preguntándome por qué sería posible que el arca de la alianza estuviera en ese lugar. Leí en el capítulo 25 de Segunda de Reyes donde dice que toda la ciudad estaba rodeada por un muro de asedio. Así me persuadí de que el arca del pacto estaba en ese lugar. Porque sabía que alguna fuerza sobrenatural había utilizado mi brazo y mi voz. Cuando sucedió por primera vez, no sabía cuál era esa fuerza. Y se nos instruye para juzgar a los espíritus para ver si son de Dios. No podemos jactarnos de nosotros mismos y decir cualquier cosa que venga de nuestra boca porque yo oro que todo lo que hable sea de Dios. tenemos que comprobarlo con la ley y el testimonio independientemente de dónde proceda aún de nosotros mismos. Ahora bien, lo que descubrí cuando empecé a excavar hacia abajo esa pared del acantilado, en primer lugar, descubrí los recortes en la pared del acantilado donde se habían colocado los letreros Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Encontré los agujeros de la cruz en un lugar que no tenía idea que estarían y que era en la base de ese acantilado. Por supuesto, ahora que los encontramos, nos dimos cuenta que ahí estaba el camino público de los que iban y venían por ahí, el lugar ideal para una crucifixión. Tenía que ser, de lo contrario, los romanos probablemente no lo habrían elegido. Ron Wyatt trabajó durante muchos años en la excavación del Arca del Pacto. Llevó a cabo su trabajo bajo un permiso expedido por la Autoridad de Antigüedades de Israel, pero el permiso no se hizo público debido a la naturaleza y la sensibilidad de la obra. Algunos críticos han dicho que ni siquiera trabajó en los torrenos de la zona de la tumba del jardín, pero como usted puede ver aquí, su presencia estaba bien establecida. A veces habría mucha gente ayudando con la excavación sobre el suelo y por debajo. Reconocemos que el libro de los Macabeos en los Apócrifos no es un libro inspirado, pero puede tener alguna información histórica que podemos recoger. Aquí dice, ahí Jeremías encontró una caverna, metió en ella el arca, el toldo que la cubría y el altar del incienso y luego tapó la entrada con piedras. Este lugar quedará secreto hasta que Dios tenga compasión de su pueblo disperso y lo reúna. entonces el Señor mostrará de nuevo estos objetos. Segunda de Macabeos 2 del 5 al 8. Ahora, cuando Cristo murió y la tierra tembló y las rocas se partieron, se formó una grieta a la derecha y hacia abajo de toda la cara del acantilado, pasando por el lado izquierdo del orificio de la cruz y la piedra se abrió. Allá abajo, por debajo de 20 pies, Dios había dispuesto que el arca de la alianza con su asiento de la misericordia, imagínese, su trono terrenal fuera colocado justo abajo 600 años antes en el 586 a.C., cuando el ejército de Babilonia destruyó la ciudad, cuando el centurión metió la lanza en el vaso de Cristo y probablemente en el ventrículo izquierdo para asegurarse de que estaba muerto antes de darle el cuerpo a José de Arimatea, al retirar la lanza, las células separadas de color rojo sangre y el suero de la sangre del Hijo de Dios se derramaron, cayeron a través de esa grieta sobre el asiento de la misericordia y eso ratificó el antiguo y el nuevo pacto. Avancé en esta cámara que estaba impecable. El mobiliario fue establecido en perfecto orden. El arca de la alianza había sido colocada contra la pared al final de la cueva. El final de la cueva era un hermoso cristal irradiando los colores del arco iris. Sé de la nueva era y de todos los que usan el arco iris. También lo hacen los homosexuales y otros, pero Dios lo usó por primera vez. Está alrededor de su trono y está alrededor de su trono terrenal. No hay velo en esta configuración, por lo tanto, es terrenal. Es el templo de Dios en la tierra o de su residencia donde una vez habitó. Cuando la encontré, había allí cuatro jóvenes de pie y empecé a decir, ¿qué están haciendo aquí? Me quedé helado. No me podía mover, no podía respirar, no podía hacer nada. Uno de ellos dijo, somos los cuatro ángeles que han estado cuidando el arca desde que Moisés puso las tablas de piedra en ella. Y me indicaron que preparara mi videocámara con el tripié y la dirigiera hacia el arca de la alianza. Y se acercaron y levantaron el propiciatorio. No sé qué tan pesado sea. Nunca he tratado de levantarlo, pero es de oro macizo. Y el ángel dijo, saca las tablas de piedra de allí. Dios quiere que todos puedan verlas. Yo las saqué. Pusieron el asiento de la misericordia de nuevo sobre el arca de la alianza. Yo retrocedí un poco y el ángel vino y tomó las tablas de piedra y las puso en una saliente de roca dentro de la cámara. Y luego me dio instrucciones para tomar una muestra de sangre del asiento de la misericordia y hacerla analizar y yo hice todo lo que el ángel me dijo que hiciera. Siendo breve, la sangre seca es sangre muerta. Todo el mundo lo sabe. Se puede probar con la sangre de los faraones, las momias de los faraones. Hay ciertas cosas que pueden hacer pero no pueden obtener el número de cromosomas por cualquier método que yo conozco. Las cosas van cambiando y yo no pretendo saberlo todo. Sin embargo, sé que no hay manera de que pueda conseguir un conteo de cromosomas de sangre muerta. Usted puede obtener un ADN y algunas otras cosas pero no un estudio cromosómico. Esto se hace en glóbulos blancos vivos. En primer lugar, para este análisis, llevé la sangre a un laboratorio de Israel. Pregunté a algunas de las personas con quienes trabajo en antigüedades dónde encontrar un laboratorio que hiciera el trabajo fiable y me dijeron tal y tal. La llevé. Solo dije, por favor, examine esta sangre y dígame lo que usted me pueda decir al respecto. Dijeron, vamos a reconstituirla. Vamos a ponerla en solución salina normal y la mantendremos a la temperatura corporal durante 72 horas con agitación suave. Ese es un negocio y es grandioso. Dije, ahora quiero estar ahí cuando la chequen y dijeron, está bien. Así que yo estaba de vuelta, la checaron y dijeron, es sangre humana, podemos decir eso. Hicieron cualquier prueba que necesitaran hacer y entonces dije, tomen algunas de las células blancas de la sangre y pónganlas en un medio de cultivo y manténganlas a la temperatura corporal por 48 horas. Y ellos dijeron, eso no servirá de nada porque es sangre muerta. Les dije, ¿podría hacer eso por mí? Y ellos dijeron, está bien, vamos a hacerlo. Así que dije, quiero estar aquí cuando vayan a examinarla. Así que regresé, ellos la sacaron, la examinaron con un microscopio y el técnico llamó al otro de por allá, después llamaron al jefe de allí y estaban hablando en hebreo a mil por minuto. Por un momento me miraron y dijeron, señor Wyatt, esta sangre humana solo tiene 24 cromosomas. Todas las personas tienen 46, o sea, 23 de su madre y 23 de su padre, 22 autosomas de su madre, 22 autosomas de su padre. Usted recibe una X de su madre y puede recibir una X o una Y de su padre. Esta sangre tenía 23 cromosomas del lado de la madre y solo un cromosoma Y. vea usted, el niño no podría haberse desarrollado si no tiene los autosomas de la madre. Todas sus características físicas se determinaron por parte de la familia de la madre, de sus autosomas. Su masculinidad se determinó por esta única Y que vino de otra fuente, no de un varón humano. Luego dijeron, esta sangre está viva. Y luego dijeron, ¿de quién es esta sangre? Y luego dijeron, ¿cuál es la sangre esta? Les dije, esta es la sangre de su Mesías. Y les aseguro que la vida de aquellos hombres ha cambiado. La sangre de Jesús brotó de su costado una corriente carmesí sobre las rocas de abajo y sobre el propiciatorio del Arca del Pacto, ratificando el Antiguo y el Nuevo Pacto. El Nuevo Testamento menciona la sangre oculta en la tierra. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Primera de Juan 5, 6 al 9. En estos versos se muestra su generosidad. Ahora voy a compartir un par de ellos con ustedes. Primera de Juan 5, 8 y 9 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. No sobre la tierra, sino en la tierra. Es decir, dentro de la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Luego en el versículo 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. y aquí está hablando de la sangre y el agua presentada a nuestros corazones y mentes a través del poder del Espíritu Santo. Este es el testimonio del Padre y el testimonio de su Hijo. En un juicio en la corte, un testigo da un testimonio y el testimonio se convierte en evidencia o prueba. Así que lo que esto dice en nuestro lenguaje de hoy es que la sangre y el agua sobre el propiciatorio del Arca del Pacto, el trono terrenal del Dios vivo, es la prueba del Padre a los habitantes de este mundo que su Hijo indudablemente ha muerto por nosotros y que hemos sido redimidos y que nosotros podemos venir a Él en el nombre y la sangre de su Hijo, recibir el perdón y la restauración y para el día que según consta en el capítulo 22 versículo 14 del libro de Apocalipsis que dice Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad El pago queridos amigos se ha hecho y en el tiempo señalado por Dios ustedes serán capaces de ver la prueba por sí mismos Creo que el Arca de la Alianza va a quedarse donde está toda la eternidad Es la prueba de Dios Padre a los habitantes de esta tierra de que su Hijo murió por nosotros hay algunas cosas que van a suceder en el futuro que involucrará a 144 mil para llegar a ver eso Esto no está de acuerdo con un montón de historias de la gente sobre el milenio y todo Amigos voy a tener que decirles esto nada va a pasar como la mayoría lo piensa La Biblia dice No corras tras la multitud para hacer el mal Dice Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan Así que todas estas doctrinas sobre el milenio y todas estas cosas son fábulas No va a suceder de esa manera Tenemos que ir al Padre en el nombre y la sangre de su Hijo Pedir perdón y restauración a su semejanza Lea la versión King James de la Biblia a menudo con entusiasmo y con oración y Dios les revelará lo que necesitan saber para estar listos Pero no creo que únicamente salgan a la luz las tablas de piedra y el video En el Antiguo Testamento se menciona una unción especial sobre el Arca de la Alianza 70 semanas están terminadas sobre tu pueblo y sobre tu Santa Ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y un gira al Santo de los Santos Daniel 9.24 Ungir al Santo de los Santos es la clave aquí la sustancia de la unción final es la sangre de Jesús el lugar santísimo es el asiento de la misericordia o la parte superior del Arca de la Alianza el lugar santísimo del Tabernáculo fue llamado así porque el Santísimo moraba en dicho lugar la sangre de Jesús ungió el lugar santísimo justo como se predijo en esta profecía Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados primera de Juan 4.10 la antigua palabra propiciación en inglés significa asiento de la misericordia Jesús es esa propiciación por su sangre sobre el propiciatorio hoy tenemos misericordia y perdón de pecados su vida sin pecado está representada por esa sangre sin pecado tenemos misericordia y perdón si violamos la ley y luego nos arrepentimos tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental durante cientos de años la sangre de toros y machos cabríos fue expársida hacia el este creando una vacante en el lado oeste del propiciatorio Dios estaba planeando que la sangre de su Hijo fuera derramada en el lado vacante al oeste del asiento de la misericordia oh Dios santo es tu camino falmos 77 13 nuestra salvación iba a venir a través de la sangre de Jesús siendo derramada sobre el propiciatorio del arca este era el plan de Dios desde el principio que la sangre de Cristo ungiera el propiciatorio del arca con los diez mandamientos debajo cumpliendo así el nuevo pacto y concediendo misericordia a la humanidad porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo primera de Timoteo 2 del 5 al 6 este es un evento futuro en el que toda la humanidad verá la evidencia irrefutable de que Jesús es el Mesías porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación por las personas Levítico 17 11 la sangre de Jesús tenía que ser derramada sobre el arca para expiar nuestros pecados su vida sin pecado estaba en la sangre y pagó por nuestros pecados cuando se derramó sobre el propiciatorio el asiento de la misericordia tiene una moldura con una campana lo que significa la vida y una granada significando la resurrección esto representa Jesús nuestra vida y resurrección uno de los objetos que el señor Wyatt entregó a las autoridades de antigüedades de Israel es esta granada de marfil cuenta con inscripción alrededor de su desnivel diciendo santidadal a los sacerdotes pertenecientes al templo del señor Yahweh este es el único objeto de conocimiento público del primer templo el templo de Salomón se ofrece en un sello israelí junto a una imagen del templo de Salomón la granada de marfil se exhibe hoy en el museo de Israel bajo custodia segura como cordero fue llevado al matadero Isaías 53.7 Masel herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados Isaías 53.5 pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote Hebreos 9.11 Jesús bajó y rescató al hombre del pozo del pecado Jesús demostró que la ley puede mantenerse a través de una conexión con el Padre Celestial así que si las tablas de piedra están fuera del arca de la alianza están en esta cámara y en este borde hasta donde yo sé pero cuando Dios esté listo para que esto sea mostrado al mundo el ángel me dijo que sería después de que la ley de la marca de la bestia sea impuesta ¿entiende eso? si usted guarda la ley de Dios tiene el sello de Dios si guarda la ley del hombre y esto pasará pronto es que si usted se niega a guardar esa ley no podrá comprar o vender para que usted guarde esa ley requiere romper con la ley de Dios y tener la marca de la bestia pueden conocerla mejor y solo adentrarse en ella y luego la tendrán en su mano grandes desastres cubrirán la tierra que llegarán en tiempo de angustia y la marca de la bestia Apocalipsis 13 del 13 al 18 hay una gran controversia en la actualidad las fuerzas de la oscuridad se rebelan contra las fuerzas de la luz en una gran batalla por nuestras almas en un futuro próximo esto culminará en el enfrentamiento de la marca aquí tenemos dos grupos identificados en dos textos durante esta legislación de la marca de la bestia este es el primer grupo los perdidos no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre estas personas han recibido la marca de la bestia el siguiente grupo son los salvados aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús los salvados están obedeciendo los diez mandamientos durante la legislación de la marca de la bestia a través de la fe de Jesús se ha negado a seguir la ley de la bestia y su gobierno que va en contra de los diez mandamientos ellos han permitido que el Espíritu Santo sea a cargo de sus vidas para que puedan convertirse en los vencedores y obedientes a la ley de Dios salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas amigos el arco de la alianza ha sido hallada las tablas de piedra están disponibles cuando Dios esté listo serán mostradas a los habitantes de esta tierra y cada uno de ellos conocerá lo que Dios requiere de ellos en un futuro próximo cuando la ley de la marca de la bestia se haga cumplir obligando a los hombres a violar uno de los diez mandamientos o de lo contrario perder su derecho a comprar y vender los resultados de la prueba mostrando el número único de cromosomas se mostrará al mundo junto con el video del arca y los diez mandamientos esto concluirá la difusión del evangelio al mundo toda la humanidad tendrá que confesar sus pecados en el nombre de Jesús y obedecer los diez mandamientos a través del Espíritu Santo o recibirán la marca de la bestia y se perderán todos en el mundo estarán en problemas problemas con el gobierno o en problemas con Dios Cristo entonces volverá para llevar su pueblo a casa no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios Salmos 89 34 entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesucristo Apocalipsis 12 17 si me amáis guardad mis mandamientos Juan 14 15 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo que vivo ahora en la carne y lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Galatas 2 20 orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá Mateo 24 20 21 porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del Hijo del Hombre Mateo 24 27 Mateo 24 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.